Poema sin colores, autor Julio A. Núñez Melende, El Caballero de la Noche. Un sentimiento es amor, en él no hay color. Mi corazón no discrimina, solo ama y sueña. Mi corazón tiene luz sin colores y cuando te ve se llena de emociones, con el brillo perfecto del amor al sentir tu calor. Ama, ríe y sé feliz, aprende a amar y empieza a brillar en un mundo sin colores. Todos somos iguales. Gracias. 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 Gracias.